Sé que el león volverá, gobernó con garantía, por eso el pueblo y el partido quieren el león pa' que esto siga. ¡Eh! Nadie, nadie, nadie podrá superar tu gestión. El león, hoy el pueblo lo aclama, por su destreza y su visión, su mente brillante lo exalta, y su corazón de león, dominicana es su sangre, quisque ya no es su corazón.